¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a hacer esta preciosa manualidad. Con una regla vamos a esconderla en una especie de volcán de purpurina y brillantina. Espero que te guste y si no estás suscrito todavía a mi canal, lo hagas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Lo primero que necesitarás es un plástico. Yo he utilizado estos plásticos para guardar folios y recorta el tamaño de tu regla de esta manera. Bien, cuando ya lo tengas vamos a pegar las partes que no están herméticas. Utilizaremos papel de horno para que no se nos pegue y la plancha del pelo. Recorta las partes que te han quedado mal y rellénala la mitad o un poquito menos de agua. Lo mismo de aceite de niño. Yo rellené con estrellitas que tenía y purpurina o brillantina de color lila. Vosotros podéis utilizar vuestra imaginación y lo que tengáis en casa. Y bien, una vez metas la regla y vea que todo encaja perfectamente, hay que darle color a esto. Yo utilicé un marcador rosa, le saqué la tinta y lo disolví en alcohol. Quedó así de bonito, un color precioso, porque con colorante alimenticio no me quedaba igual. Sella la parte que te quedaba donde metiste la regla y fijaros, parece un volcán, un volcán de lava con estrellitas, la hice rosa. Si eres chico, puedes utilizar un marcador de color naranja, verde, azul, el que más te guste. A mí, la verdad, me encantó y queda súper, súper bien. Y bueno, me despido de todos ustedes. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial.